Más temprano, nuestra compañera Evy Bocachini realizó un recorrido por el terminal de Puerto La Cruz. Ella es nuestra corresponsal en el estado de Anzuate. Veamos. Saludamos desde el estado de Anzuate. Y a propósito del tema, entre 15 y 20 efectivos policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana custodian de manera permanente el terminal terrestre de la ciudad de Puerto La Cruz. Vean a continuación en parte de las declaraciones que nos ofreció más temprano el director de este recinto, Leo Carrasco. Hemos determinado mantener un plan de seguridad permanente dentro del terminal de pasajeros, considerando que diariamente se trasladan o usan el terminal de pasajeros un número aproximado de entre 2.500 y 3.000 personas en condiciones normales. Diariamente se chequean todas las personas, todos los usuarios que van a abordar las unidades de manera de evitar, minimizar a la mínima expresión la cantidad de incidentes desde el punto de vista delictivo que se venía dando en el municipio. A pesar de los esfuerzos que estamos haciendo, lamentablemente en ese tramo de Miranda, de Barlovento, se han generado algunos incidentes bien graves en cuanto al atraco de algunas unidades. Inclusive hay grupos paramilitares metidos allí. Entonces se desvanece el esfuerzo que nosotros hacemos en función de garantizarle la seguridad a los pasajeros cuando hay un gobernador que no le da respuesta desde el punto de vista de la seguridad a su estado. Indicó que desde el inicio de la temporada vacacional, más de 60.000 personas se han movilizado a través del recinto ubicado en la ciudad de Puerto la Cruz y que ofrece rutas hacia otros estados del oriente, al centro y occidente del país. Aporta que nosotros podemos ofrecerles y de esta manera regresamos al estudio en Caracas. Gracias, nuestra corresponsal Evi Boccacini desde el estado Anzuategui. Más de 2.600 funcionarios fueron desplegados en el estado Varinas, esto como parte del dispositivo Vacaciones Seguras 2016, según informó la Secretaría General de la Entidad. Zenaida Gallardo, nuestro compañero Wilmer Martínez, nos envía este reporte desde horas de la tarde. Veamos. Muchísimas gracias, estudio. Al menos 2.400 funcionarios estarían integrándose al plan regional Vacaciones Seguras, agosto de 2016, según informó la profesora Zenaida Gallardo, quien es la Secretaria General de Gobierno y quien inauguró cada una de esas actividades hoy acá en la región. Veamos. 48 puntos de control desplegados en todo el estado, algunos de ellos puntos móviles y otros ya conocidos puntos fijos. Más de 2.600 funcionarios, todo el apresto operacional de todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad y paz de nuestro estado, desplegado al mando de nuestro comisionado de seguridad y paz, el general Hubert Cortés Garrido, y por supuesto, bajo la supervisión e instrucción de nuestro comandante de SODI, el general de división Luis Arrieta Suárez. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde Varinas. Con este contacto, retornamos nuevamente al estudio. Continúen con más de nuestra programación. Continuamos con más de Reporte Estelar, hoy dedicándoselo a los operativos de seguridad en estas temporadas de vacaciones. Y los terminales terrestres también pusieron en marcha los operativos de seguridad y movilidad para la temporada vacacional. Nuestro compañero Carlos Peñalosa trae la información. Adelante, Carlos. Sí, Melisa. El terminal Antonio José de Sucre, ubicado en el municipio de Sucre, espera movilizar entre 90 y 100 mil personas durante el asueto vacacional. Sin embargo, consideran que esto representa una baja en comparación con temporadas anteriores. La movilización de pasajeros diarios está en un aproximado entre 1.500 y 1.600 personas día. Nosotros tenemos unos topes que generalmente son jueves y viernes. Los viernes sí hemos llegado a mover hasta 2.800 pasajeros los viernes. Se ha mantenido, digamos eso, estable. Nosotros para esto tenemos siempre el trabajo ya montado de las unidades habilitadas. También tenemos un trabajo que estamos haciendo con la gente del INTT, que es el que hace la revisión de las unidades que tienen buen estado. Tenemos a la Policía de Sucre, tenemos a Protección Civil Sucre. Tenemos también unos funcionarios aquí que nos están apoyando de la Policía Nacional y la gente de la Guardia Nacional, que es la gente que hace vida con nosotros aquí. Hemos tenido también, digamos, un operativo en relación a lo que ha sido la ruta Santa Elena, que es una ruta que está muy demandada ahorita por la cuestión también de la problemática de los alimentos. Nos hemos reunido con los distintos dueños de líneas. Hay una problemática en el país que, bueno, eso no se puede tapar, que es el problema de los repuestos, ¿entiendes? Y la inseguridad. Ciertamente hay un déficit de unidades de líneas, que es realmente la preocupación. También debemos hacer notar, lo que no es un secreto para nadie, que en esta temporada también muchas de esas unidades a veces prestan servicio en los planes vacacionales. Aunque a lo mejor los planes vacacionales disminuyen, pero sí hay unas ciertas unidades que prestan esos servicios. Entonces también merma. Ahí es donde entran las unidades habilitadas y el trabajo nuestro de conseguir unidades habilitadas. Nosotros en el terminal manejamos aproximadamente entre 50 y 80 unidades que nos prestan servicio. Esas unidades hacen vida en el terminal, no son unidades, digamos, foráneas. El coordinador del terminal recordó que la diferencia del pasaje entre las unidades de línea y las unidades habilitadas es en torno al 20%. Es nuestro aporte y el contacto va nuevamente con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Gracias, Carlos. Y a esta hora tenemos un contacto telefónico con el señor Jorge Álvarez, es presidente de la Cámara Venezolana de Transporte Aéreo. Precisamente para conocer un balance de cómo ha estado la movilización en esta temporada vacacional. Sí cubre las expectativas que se tenían para este 2016 y cuáles han sido las mayores dificultades que se han presentado para este sector en esta temporada. Bienvenido. Gracias. Muy buenas noches para todos los oyentes. Bueno, realmente creo que la actual temporada se está caracterizando por falta de pasajeros. También es cierto que no tenemos el mismo número de vuelos como producto de que parte de la flota siempre está esperando la llegada de los repuestos oportunamente y esto nos demora la facilidad de poder ofertar mayor número de asientos. Como datos estadísticos, si usted compara el mes de junio del 2016, compara con el mes de junio del 2015, el tráfico aéreo cayó en un 97%. Las ventas domésticas ese mes totalizaron 85 millones de dólares aproximadamente, lo que equivale a un decrecimiento del 50% con respecto al mismo periodo del año anterior. De manera que estamos viviendo un momento de recesión, si se quiere, del transporte aéreo, donde no hay el volumen de pasajeros de otros años, pero tampoco existe correlativamente la posibilidad para las líneas aéreas nacionales de ofertar el número de asientos que tradicionalmente hacía. Sin embargo, podemos decirle a la ciudadanía que los aviones que operan, operan con todas las garantías de seguridad y dentro de todas las normas que el ordenamiento jurídico nos pone para garantizar este tipo de seguridad. Ahora, señora Álvarez, ¿esto se tiene previsto que pueda mejorar en los próximos días o ya la temporada vacacional para ustedes tiene este balance como un balance definitivo? No, no es un balance definitivo. Tenemos que esperar ahora cuál va a ser el comportamiento de este mes de agosto, que es el mes donde realmente hay mayor afluencia de personas que van a viajar en proceso de vacaciones. Creo que de todas maneras se va a sentir con referencia a otros años. Por lo que le he dicho, estamos en una situación difícil, el problema de la moneda, el problema de los dólares, hay una inestabilidad económica que nos afecta a todos y creemos que este sector se va a ver también igualmente afectado por la situación económica general del país. Ahora, ¿tienen algún informe o balance de cuáles han sido los destinos que han sufrido mayor impacto con referencia al 2015? ¿Cuáles han sido estos destinos turísticos? Pudiéramos hablar de Margarita, ¿cómo se presenta Margarita con respecto al año anterior? ¿Cuáles han sido los de mayor impacto negativo? Bueno, eso sí no lo tengo a la mano, no se lo podría decir, pero no lo tengo a la mano. Pero efectivamente, Margarita ha sido uno de los destinos turísticos nuestros por excelencia. Hay esfuerzos en ese sentido que se vienen haciendo para tratar de recuperar la posibilidad de que continúe siendo un gran destino turístico. Pero vuelvo y le repito, nosotros no estamos ajenos a la realidad económica del país. En la medida en que la realidad económica del país se vaya mejorando, que es la misma medida, creo nosotros, que se irá recuperando el tráfico aéreo. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos infinitamente al señor Jorge Álvarez, presidente de la Cámara de Empresas Venezolanas de Transporte Aéreo por este balance. Bueno, como lo comentaba él, usando sus propias palabras, pues no ha estado ajeno a la realidad del país. Esta situación en el transporte aéreo, a pesar de ser una de las temporadas más esperadas en cuanto a vacaciones se refiere. Y a esta hora vamos a apelar a su buena voluntad. Y es que se necesita, con carácter de urgencia, los siguientes medicamentos, gotas oftalmológicas para glaucoma, ASOP o DUOTRAP. Para aquellas personas o instituciones que puedan colaborar, favor comunicarse con el número 0426-331-7768 o 0212-839-6670. Pues repetimos, se requiere con carácter de urgencia, pues los siguientes medicamentos, gotas oftalmológicas para glaucoma, ASOP y DUOTRAP para aquellas personas que puedan colaborar. Ya tienen los números telefónicos en pantalla, 0426-331-7768. Toda su ayuda realmente es importante. Con esto despedimos el espacio, agradeciéndoles como siempre su participación, su sintonía, invitándolos a que nos vuelvan a sintonizar el día de mañana y que tengan, por supuesto, una noche llena de éxitos y bendiciones. ¡Gracias!